Por ahí se ve que el barco está grabando. Vamos a subir, que si se tarda, ahí voy. Venga, venga, venga. Estamos en el canal y está cruzando ahora mismo un barco. Sí, ese es el barco. Vamos a ver, vengan, vengan. Vamos a ver. Bueno, caímos en el computador. Y bueno, ahí están las cintillas para que se abren. Y voy a ir a pasarlo por esta... Para ir, para allá. Bueno, ahí el barco viene desde... Ahí se ve en otra parte. Ahí está ya, ahí otro barco. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video